Antes de que se me olvide, hay una campaña de donación ahora mismo en mi país Para ayudar a financiar la educación de nuestros campesinos Así que en la descripción les voy a dejar un link para que vayan y se informen acerca de esto Y que si de paso quieren donar, sería increíble Todos podemos hacer un milagre juntos Para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián Villalobos Para los que ya me conocen, me sigo llamando Sebastián Villalobos Así es, sorprendente Gracias por ver el video